Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, como habéis podido ver en el título hoy voy a tratar el tema que tanto se ha hablado estos últimos días barra semanas y os preguntaréis que por qué no lo he subido antes y es básicamente porque he decidido que pase un poco el tiempo para no subir el vídeo justamente cuando estaba toda la llamarada ahí de hate y todo el mundo hablando pues sobre este tema, quería esperar un poco para dar mi opinión realmente no sabía si hacer este vídeo, no sabía si dar mi opinión acerca de este tema, pero después de estar pensándolo un poco decidí y bueno, es mi canal, puedo dar mi opinión abiertamente sin necesidad de que la gente se tenga que enfadar hay muchas veces que quiero dar mi opinión sobre temas y creo que esta es una ocasión en la cual puedo aprovechar y puedo decir al mundo públicamente lo que opino sobre este tema bueno, como ya sabéis CNCO, que es un grupo que la verdad no conozco mucho, pero evidentemente para hacer este vídeo he tenido que investigar un poco sobre ellos y tal y he visto que tienen algunas canciones las cuales he escuchado y no sabían que eran de ellos fueron a una entrevista que se llama Enrique Santos, el entrevistador que los entrevistó que también cabe destacar, decir que toda la culpa de por sí se la echaría a este señor porque este señor fue el que realmente empezó todo y ahora os voy a decir por qué, os voy a dar mi opinión pero lo que vamos a hacer va a ser ver el vídeo y a la misma vez que lo vamos viendo lo vamos a ir comentando en esta primera parte quizás no podemos encontrar nada ofensivo quizás el simple hecho de que diga CNCO es, bueno BTS es la parte coreana de CNCO es como si fuese la copia quizás de CNCO, eso no lo podemos interpretar como algo ofensivo pero bueno, igualmente déjame decirte una cosa, amigo mío, de mi corazón un poco, BTS creo que está aquí y CNCO creo que está un poco aquí como para poder compararlos están un poco a un nivel demasiado elevado yo creo que eso no se puede comparar ni en broma pero bueno, oye, una broma, una broma en la entrevista, no viene mal eso a mí pues la verdad lo escuché y digo, pues me hizo gracia más que ofenderme, eso a mí me hizo gracia porque sé que BTS evidentemente está a un nivel que difícilmente este grupo lo va a poder alcanzar lo que podemos ver es que este grupo CNCO contestan como sí, bueno, la verdad es que son bastante talentosos, nos gustan y tal, hasta ahí bien pero luego llega el entrevistador este que es un cara cartón y dice lo siguiente, es que de verdad las letras, las canciones son lindísimas, ¿verdad? sí, sí las letras, las canciones son lindísimas, ¿verdad? lo dice como con un tono así un poco ofensivo para querer resultar un poco ofensivo y luego se pone a decir cosas en coreano que realmente no está diciendo nada es una burla al idioma coreano y ya os digo, en este vídeo, este señor, el entrevistador no solamente faltó respeto quizás a las personas que seguimos a BTS a las personas ARMY sino que también le faltó respeto a la cultura coreana y a BTS incluso este boom se hizo tan, tan, tan famoso tan viral y la gente empezó a hablar tanto de este tema que incluso medios coreanos si no me equivoco, por Twitter hablaron acerca de esto un poco ¿cómo sonaría Súbeme la Radio en coreano? en coreano, a ver o mamita aquí les pregunta que cómo sonarían las canciones que ellos tienen en coreano aquí voy a hacer un breve inciso, ¿vale? porque hay muchas personas y una de esas personas es mi amigo Mr. Kadea que me dijo, hablando ayer por llamada con él me dijo ya, pero es que imagínate BTS en una en una bueno, en los Billboard Music y en todas las partes en las que salieron salieron cantando la canción de Despacito ¿vale? voy a hacer un inciso aquí porque muchas personas piensan que ah, vale pero si ellos han intentado imitar el coreano pues no sé por qué la gente se ofende ahora cuando BTS ha hecho lo mismo vale, te voy a decir una cosa BTS lo que hizo fue tatarear la canción ¿vale? no se inventaron un español imaginario para intentar ofender y evidentemente se nota cuando lo haces con burla a cuando lo haces simplemente porque porque te sabes bueno, no te sabes la canción pero intentas tartamudear la canción muchos de vosotros habéis visto ese vídeo de BTS diciendo Despacito y ahí se quedan porque no saben cómo seguir esa canción o a lo mejor no lo hacen para ofender pero creo que que el grupo CNCO una vez que que vieron que el entrevistador empezó a tirar por ese camino por las preguntas estas así un poco raras que les hacía respecto a BTS creo que ellos deberían ser un poco más maduros e intentar evadir el tema o mamita mamita en coreano no sé a ver mamita en coreano mamita en coreano lo digo básicamente porque por ejemplo hemos visto un montón de vídeos en los cuales a BTS les dicen oh tú eres mejor que tal o bueno tú eres mejor que One Direction que es el más reciente si no me equivoco y Ramon es de la contestación que dio no, no, no nosotros no, no ellos son los mejores ellos son muy buenos siempre con ese acto de humildad vale da igual donde estés da igual a donde hayas llegado el dinero que tengas o la fama que tengas siempre tienes que tener esa pizca de humildad de no perder la esencia de saber de donde has venido y saber donde estás evidentemente pero Ramonster dijo no, no, no One Direction son los mejores ellos son muy buenos no sé creo que es muy importante la humildad evidentemente es muy importante y creo que aquí CNCO lo que deberían haber hecho es intentar evadir este tema porque evidentemente a lo mejor ellos no le han faltado el respeto ya os digo el entrevistador este quizás no lo está haciendo adrede decir voy a ofender a la cultura coreana porque puedo quizás no lo está haciendo adrede pero lo ha hecho y no sé lo que no sé lo que pensará él después de haber visto esto pero realmente eso es ofensivo ya os digo BTS nunca intentó imitar un español de esta forma ofensiva es que es que no sé cómo explicarlo pero realmente se nota cuando lo estás haciendo para llamar la atención o para meter un poco de bulla quizás un poco de racismo incluso a cuando realmente eres humilde entonces veis las dos caras o sea realmente comparar a BTS con CNCO la verdad es que a ver y ojo yo no digo que este grupo sea malísimo vale a mí este grupo sinceramente he escuchado un par de canciones no me gustan y simplemente pues eso sigue siendo música pero no para mis oídos a la gente que le guste pues oye muy bien he visto que incluso algunas ARMYs pues escuchan escuchan este grupo y no tiene nada de malo pero creo que con esta polémica que se ha pues ahora viralizado tanto creo que algunas de las personas que empezaran a empezaban a escuchar este grupo pues ahora ya no lo van a escuchar o han dejado de escucharlo no lo sé ya os digo no quiero temas de peleas ni mucho menos y es que encima sigue ahora se pone a imitar el Opa Gangnam Style pero con un acento de a lo mejor como le quedarían la canción a CNCO no lo sé la verdad yo creo que sinceramente lo que han pretendido básicamente bueno lo que ha pretendido este señor el entrevistador lo que ha pretendido básicamente es llamar la atención y bueno pues lo has conseguido enhorabuena compañero te voy a dar un pin una chapa y bueno y durante esta parte de la entrevista bueno pues se tiran como riéndose y les parece gracioso pero bueno ya os digo algunas de las partes a mi realmente no me han no me han resultado ofensivas porque realmente la culpa la tiene el entrevistador porque no tenía que haber tocado ese tema no tenía que haber hablado con ese tono como de burla ofensiva hacia la cultura coreana hacia BTS y hacia las ARMYs evidentemente porque nos hemos sorprendido un poco ya os digo yo no tanto pero aún así quería dar mi opinión bueno y ya no vamos a entrar en el tema de las canciones porque evidentemente las letras que hacen CNCO comparadas con las letras de las canciones que hace BTS creo que no hace falta ni poneros un ejemplo simplemente id a escuchar la canción de BTS Barfly por ejemplo te podría decir allí miles de canciones pero por ejemplo te digo esa porque es que esa realmente te toca el corazón es un poco interesante ¿no? porque BTS trata siempre temas muy muy importantes de love yourself de amate a ti mismo quiérete a ti mismo temas sociales temas tabúes que quizás no todos los grupos de hoy en día tratan sobre ese tema y es curioso porque evidentemente son coreanos y en Corea algunas de las cosas están mal vistas y ellos evidentemente aún así las tratan ya os digo no quiero que haya hate no quiero que haya peleas entre fandoms no quiero que bueno pues siempre hay que respetar evidentemente así que bueno eso ha sido el vídeo básicamente quería analizar este vídeo en cámara quería que este vídeo quedase en el canal mi opinión porque quiero dar mi opinión no a partir de ahora las cosas que quiero opinar pues voy a coger las voy a grabar y voy a dar mi opinión sin temor a lo mejor a que alguien me diga no me gusta tu opinión tío pues muy bien es mi opinión yo respeto la tuya tú respetas la mía crack champion campeón máquina déjame un buen like ahí tu flamo que se note que me quieres vale sí sí suscríbete al canal si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo kamsamira y anion y por cierto que se me olvidaba decirlo en el vídeo estoy haciendo un preguntas y respuestas el cual lo he puesto por Twitter y por Instagram que si no me seguís pues no sé qué hacéis con vuestra vida la verdad ya que por ahí voy poniendo información sobre otros vídeos que quiero hacer y como es este caso sobre preguntas y respuestas y si queréis salir en el vídeo vamos a intentar a ver si puedo sacar más preguntas que la vez pasada hacerme preguntas con el hashtag si si v responde y lo tendréis en pantalla y también lo tendréis en el Twitter y joder el de la moto tanto en Twitter como en Instagram ya os digo pero si queréis saber alguna cosa de mí pues nada hacerme preguntas con el hashtag y vamos a ver qué tal qué tal queda el vídeo y ya está si si yo voy a caer ya vete ya por favor shhh shhh shx shx y shx shx Maré, 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 maré